El 29 de abril nuestra iglesia católica recuerda a Santa Catalina de Siena, una virgen seglar doctora de la iglesia. La palabra virgen significa su consagración de amor y de pertenencia únicamente a Cristo. No formó hogar con un hombre y con unos hijos, su hogar fue la iglesia, su esposo fue Jesucristo y sus hijos fueron ante todo aquellos discípulos cercanísimos a los que condujo hasta los pies de Cristo Redentor. Eso es lo que significa una persona virgen, eso fue Catalina de Siena. Luego decimos que ella es seglar, seglar quiere decir que ella no vivió en una comunidad religiosa. El tipo de vida que llevó Catalina de Siena y que han llevado otras santas mujeres a lo largo de la iglesia corresponde a lo que hoy también encontramos en nuestro tiempo con esas personas que son totalmente consagradas a Dios, es decir que se reservan a Dios en cuerpo y alma, no tienen esposo, son fieles únicamente a Cristo, pero personas que no viven en comunidad como las religiosas, como las hermanitas, como las monjas que dice la gente, sino que estando en la realidad de sus hogares, de sus familias y hablando de nuestro tiempo, en la realidad de sus estudios y de su trabajo, se han reservado completamente para Dios. En mi país, Colombia, he tenido la oportunidad de ayudar al resurgimiento de esta forma de vida dentro de la orden dominicana y por eso existe una comunidad, comunidad no que vivan juntas, sino comunidad en el sentido de consagradas que siguen un mismo camino de formación y que se apoyan mutuamente, una comunidad de vírgenes seglares dominicas. A imagen, repito, de Catalina de Siena y de otras mujeres, entre las cuales cabe recordar con especial agradecimiento a Santa Rosa de Lima, también Rosa de Lima fue una virgen seglada. Entonces, Catalina fue virgen en cuerpo y alma, entregada completamente al servicio de Dios. Seglar en el sentido de que siendo consagrada vivía con su familia y además recibió de Dios muchos encargos que no son para realizar en un monasterio, sino que tienen que ver incluso con asuntos de política. Ella ayudó en alguna oportunidad a negociar la paz entre la ciudad de Florencia y el Papa y también, lo cual es un encargo de fuera del monasterio, fue instrumento de Dios para que los papas dejaran de vivir en la ciudad francesa de Avignon y volvieran a su propia sede, es decir, a Roma. Virgen, seglar, dominica. Dominica quiere decir de la familia espiritual de Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo vivió en el siglo XIII, es decir, finales del XII y comienzos del XIII, más o menos desde 1170 hasta 1221 vivió Santo Domingo, comienzos del siglo XIII. Catalina va un siglo después, desde 1347 hasta 1380. Murió relativamente joven. Y decimos que pertenece a la familia espiritual de Santo Domingo de Guzmán porque Catalina de Siena recibió la formación propia de aquellas mujeres que existían en su ciudad en Siena y que llevaban una vida espiritual, una vida de penitencia, una vida de oración, siguiendo el camino, las enseñanzas, los ejemplos de Santo Domingo. Efectivamente, Santo Domingo de Guzmán, gran predicador, hombre de una santidad personal impresionante, Domingo de Guzmán fue un hombre que atrajo a muchas personas para que se entregaran completamente a Dios. Y hubo entonces frailes, hombres que se entregaron a Dios con esa consagración. Yo mismo pertenezco a la orden de Santo Domingo yo tengo mi consagración solemne y perpetua como religioso dominico. Entonces Domingo atrajo muchos hombres y ha atraído a lo largo de los siglos miles y miles de varones que pertenecemos a su orden y somos los frailes dominicos. La gran mayoría sacerdotes, otros religiosos no sacerdotes. Luego también Santo Domingo, incluso primero que nosotros atrajo a una total consagración a Dios a mujeres que viven en monasterios. Estos monasterios de clausura, estos monasterios contemplativos existen en muchos lugares del mundo. Por ejemplo, en mi país Colombia se encuentran en la ciudad, en la población de Tenjo, no lejos de Bogotá, se encuentran en Duitama y en Sogamoso, poblaciones del departamento de Boyacá en Colombia y se encuentran también en la ciudad de Ocaña, en Norte de Santander. Estos grupos de mujeres consagradas son monjas, son monjas contemplativas. Pero además de los frailes y las monjas contemplativas, la obra de predicación de Santo Domingo cautivó el corazón de muchos seglares y por eso ya desde finales del siglo XIII surgió un camino de consagración que eran las llamadas hermanas de penitencia. Estas mujeres consagradas a Dios no vivían en conventos sino que desde la realidad de sus hogares se entregaban al servicio de Dios. Esa fue exactamente la condición de Catalina de Siena y desde esa condición de Virgen, de Seglar y de Dominica iluminó a la iglesia con sus preciosas enseñanzas, con su testimonio de vida, con la pureza de su corazón. Yo mismo tengo una deuda impagable por el ejemplo, la intercesión, el auxilio y la enseñanza que me ha dado Santa Catalina de Siena. Alegremos, pues, en esta festividad, conozcamos un poco más de estas riquezas de la iglesia y pidamos a Catalina que interceda siempre por nosotros. Amén.